Pero yo quiero que usted cante esta canción conmigo, Aleluya En la cárcel se encontraba Pablo y Silas Y a la medianoche comenzaron a adorar Y la alabanza provocó rompimiento Y que todas las puertas fueran abiertas Por eso Dios está a caminar Para adorarte, para adorarte Y saca mi alma de la cárcel Para adorarte, para adorarte He aprendido a adorar en todo tiempo En medio del proceso Y en medio de la tormenta He aprendido a adorar en todo tiempo En medio del proceso Y en medio de la tormenta Cántala conmigo, Puerto Rico Y saca mi alma de la cárcel Para adorarte, para adorarte Y saca mi alma de la cárcel Para adorarte, para adorarte Y para adorarte Para adorarte Para adorarte Yo no puedo para leer Yo voy a predicar Pero siguen teniendo gente de morir Yo no estoy haciendo nada aquí Para adorarte, para adorarte Para adorarte Para adorarte Santo tu eres Dios Para adorarte Para adorarte Yo quiero que usted lo diga conmigo Vamos, lo que soy libre Dígalo Y saca mi alma de la cárcel Para adorarte 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 Se van los demonios cuando regresa la va a Dios Para adorar Oye Puerto Rico con la bolsa por la boca Que se rompa las cadenas que anda la juventud Dios mío, ¿qué es esto? La gente sigue pasando Yo se lo estoy diciendo Que no hace falta vida miente en mi país Gente, esto es lo que le manda a Puerto Rico, José Luis Esto, 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 esto es Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Para adorarte Voy a predicar ahora Quiero que se tome de la mano Porque hay una opción de liberación aquí terrible Quiero Quiero que se tome de la mano, por favor No se asuste nadie Que esto se llama demostración de poder Quiero que le tome de la mano, por favor, al que está suelo Aunque usted no lo conozca Aunque usted no lo conozca que voy a entrar A lo más importante de este culto No son los demonios Es la palabra El salmista David dijo Saca mi alma de la cárcel Porque yo te quiero alabar En pocas palabras En pocas palabras dijo Siento que si me quedo aquí Voy a morir Cuando callé Mis huesos se envejecieron Hay gente que con esta opción Todavía no puede alabar a Dios Porque se encuentra en una cárcel Pero yo quiero que usted declare Sobre el que está a tu lado Esta palabra de poder Con sus ojos en comunión Repita conmigo, diga Saca mi alma de la cárcel Para adorarte Que se oiga el pueblo Dígalo ahora Para adorarte Yo quiero que se escuche más fuerte Para adorarte Dígalo fuerte ahora Dígalo Para adorarte Sacúdele el alma del que está a tu lado Sacúdesela Y dile Dios te saca de la cárcel Dios te saca de ahí Dios te saca de ahí Para que lo adores Para que sal de ahí Sal, sal, sal de la cárcel Sal de la cárcel Dios mío Sal de la cárcel Sal de la cárcel Sal de la cárcel, sal Dios te saca de la cárcel Dios te saca 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 de la cárcel Gracias.